La Policía Nacional, en coordinación con rentas departamentales en el marco del programa presidencial Plan de Seguridad para la Convivencia y la Paz, logró desmantelar una bodega para la comercialización de licores adulterados. El procedimiento policial se desarrolló en un establecimiento abierto al público en el barrio Las Palmas, hasta donde llegaron los uniformados y, al realizar un registro, ubicaron una caleta en un piso falso que conducía a un sótano en el que almacenaban grandes cantidades de bebidas embriagantes. En el lugar fueron encontradas 212 unidades de aguardientes, rones, whiskeys, tequilas, brandy y vodkas, en presentaciones de un cuarto, media, botella, litro y garrafa, las cuales al parecer eran comercializadas al público. Funcionarios de rentas departamentales procedieron a verificar los licores estableciendo que eran adulterados, por lo que fueron incautados a un hombre de 46 años por el delito de ejercicio ilícito.